Oye mis amigos, tengo los tres participantes, yo necesito que usted ahora mismo vote por uno de ellos tres en telemundopr.com ¿Quién lo hizo mejor para usted? ¿Quién usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda porque a usted le encantó? Míralos ahí Uno de ellos tres pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares ¿Quién será? ¿Está en sus manos? Entra a telemundopr.com o entras a el QR code que está ahí en pantalla, pone tu teléfono, pon tu teléfono ahí en el QR code ¿Quién ganará? ¿Quién será el ganador o ganadora de hoy? Deciden ustedes, entra ahora mismo a telemundopr.com y luego en la pausa te digo ¿Quién ganó? Te lo digo en la próxima pausa, quédate ahí, este Puerto Rico gana Siga votando telemundopr.com Y baila sola, ahí ya le dicen